Los dos campos de césped artificial existentes en la ciudad deportiva contarán en fechas próximas con un módulo de tres vestuarios para dar servicio a estas instalaciones. Además, también se van a mejorar, incluyendo el cerramiento, las cuatro pistas de fútbol sala que existen en la zona del Canal del Zújar. Una actuación que tiene un presupuesto de ejecución de casi 260.000 euros y que será posible gracias al convenio de colaboración que suscriben el Ayuntamiento y la Federación Extremeña de Fútbol. Por otra parte, con cargo al Plan Suma de Diputación, se están ejecutando obras en la Biblioteca Municipal. En concreto, se están construyendo un almacén en la zona del patio y que servirá para fondos bibliográficos y enseres. Una actuación que tiene una inversión de algo más de 12.000 euros.